¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Visión Tenka. Hoy estamos transmitiendo en 4K para que puedan disfrutar a la máxima calidad en todos sus dispositivos. En este caso les traigo un proyecto que es la creación de un tablero de protección para uso con generador. Este tablero lo quería hacer hace bastante ya que poseo dos generadores que lo uso en el ámbito profesional y quería hacer un tablero que dé más protección a la hora de usarlo, ya que en distintos ámbitos generalmente el generador tan solo tiene una protección contra cortocircuito, pero no tenemos protección contra descarga de personas o una protección un poco más eficiente a la hora de trabajar fuera de casa. Así que este video, como les dije, lo quiero traer porque voy a traer varios videos que van a ser de uso profesional, pero que lo podemos aplicar en todo lo que es uso hogareño. Básicamente, este tablero para qué nos va a servir. Es decir, uno, porque los dos generadores compactos que yo tengo tienen una sola salida, esto me va a dar la posibilidad de tener dos salidas y además nos va a agregar una protección de cortocircuito y una protección contra descarga de personas. Esto es lo que yo quería agregar ya que todo este tipo de generadores o la gran mayoría de los generadores tan solo tienen una protección contra cortocircuito. Quiere decir que si una persona recibe una descarga, el generador va a seguir funcionando. Como en este caso que los generadores lo usamos en el ámbito laboral, por ejemplo, y suele pasar que se conecta también a domicilios que no están preparados para este tipo de conexiones, ya que se conectan a tomas corrientes normales. Y lo que pasa en este caso es que saltamos todas las protecciones del tablero general. Como vemos en esta gráfica, lo ideal sería tener un tablero de transferencia que nos permita tener todas las protecciones y no conectarlo directamente. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Generalmente el que tiene un generador y lo usa más en el ámbito hogareño, no tiene tableros de transferencia y generalmente es para salvar alguna emergencia de corte de luz y demás. Así que este pequeño tablero nos va a permitir incorporar todas estas protecciones que nos saltamos o que algunas personas se saltan cuando conectan un generador directamente a un tomacorriente y nos va a permitir trabajar de forma más segura y va a ser una conexión más segura. Así que si en el domicilio hay algún corto mientras se está usando el generador, esto va a saltar. Como les dije, yo poseo estos dos generadores compactos, un generador Honda y un generador VTA que de estos dos generadores también hay una revisión en el canal para cualquiera que lo quiera ver. Así que básicamente vamos a ver cómo se arma este tablero. Este video es un poco largo pero lo quise dejar así para que el que lo quiera hacer y tenga un poco de conocimiento pero no sea un profesional, lo pueda armar básicamente paso a paso. Yo recomiendo usar este tipo de conexiones con cables de 2,5 milímetros. Para empezar, ¿por qué no pongo cables un poco más grandes? Es porque básicamente estos generadores son de 10 amperes, las fichas que tienen 10 amperes así que no tendría sentido sobrecargar el generador con cables con consumos más altos. Así que con un cable de 2,5 milímetros no va a funcionar perfectamente. Eso sí, no usen cables de 1,5 milímetros porque eso nos podría generar justamente sobrecalentamiento en el cable y nos podría generar un daño en el generador o en la herramienta que estemos usando. Yo también les recomiendo que para armar este tipo de tableros usen punteras, o en mi país se llaman así, que es justamente terminales que ponemos en la punta de los cables para que quede más prolijo y para evitar cualquier tipo de contacto cuando estemos armando el tablero ya que en este caso es un tablero metálico y lo vamos a hacer de la forma más segura posible para que no haya ninguna descarga. Esta pinza, les muestro cómo funciona, básicamente con esta pinza aseguramos la puntera en lo que es la punta del cable. Yo les recomiendo darle forma al cable, así nos queda mucho más prolijo. Ya van a ver cómo queda conectado, en este caso lo estamos mostrando en lo que es el neutro. Pero también intento respetar los colores para que el tablero sea mucho más entendible a la hora que tengamos que cambiar algo o reemplazar un toma en el caso que se rompa. Lo vamos a hacer aquí, como les dije, este video va a mostrar paso por paso cómo lo fui armando. En este caso también vamos a hacer el neutro. Por las dudas, en este caso estamos haciendo el cable que va a ir de lo que es la protección del disyuntor, que es el que nos va a proteger contra descargas a personas, por ejemplo. De la parte de abajo del disyuntor, de aguas abajo, vamos a ir aguas arriba de lo que es el toma o la protección PIA de 16 Amperes. En ambos casos tenemos que hacerlo lo más prolijo posible. Yo les recomiendo, como les dije, darle forma al cable para que nos quede justo a la medida y poner este tipo de punteras. También quería destacar en este tipo de tableros que generalmente en lo que es el uso profesional se llaman tableros de obra, que suelen ser un poco más simples. Voy a ver si les dejo alguna imagen aquí, que suelen ser tableros de madera. Pero, justamente, quise traer este tablero bien profesional para que lo vean. Además, a este tablero yo le agregué, lo van a ver más adelante o lo vieron al principio del video, un medidor o un indicador de lo que es el voltaje y de lo que es el amperaje que se consume. ¿Para qué agregué esto? Justamente para proteger también el generador, porque normalmente no sabemos cuánto de lo que le estamos conectando consume y si estamos sobrepasando la capacidad del generador. Con este indicador, obviamente, es un indicador que nos da una referencia. No es un indicador extremadamente preciso, pero nos va a decir, básicamente, cuál es el voltaje que está tirando el generador y nos va a decir cuánto amperaje se está consumiendo y, de paso, podemos tener una idea de si estamos sobrepasando la capacidad de nuestro generador. Aquí vemos más o menos cómo queda la conexión. Como les dije, lo vamos a intentar hacer lo más prolijo posible y vamos a ir midiendo paso a paso a ver que todo vaya quedando más o menos prolijo. La parte del indicador, como les dije, viene de distintos modelos que nos muestren visualmente el voltaje, el amperaje, que nos muestren los hertz. También vienen estas punteras dobles que yo se las recomiendo porque son muy útiles. En este caso, como tenemos dos tomas, vamos a necesitar dos cables de fase y esto nos permite ingresar los dos y nos queda extremadamente prolijo. Así que vamos a ir, siguen el armado y van a ir viendo cómo va quedando. Y como les decía anteriormente, este tablero también nos permite tener dos salidas en estos generadores que tienen una sola salida y nos da un poco más de versatilidad a la hora de usar el generador. Bien, una vez que tenemos todo armado, vamos a presentar lo que son los tomacorrientes. Yo les recomiendo que, si pueden, cuando compren este tipo de cosas, midan bien, así les quedan bien prolijo y no quedan espacios por donde se puedan meter tierra, polvo o algo más. Porque, como este tablero va a estar yendo y viniendo con nosotros, es mejor que no le ingrese tierra ni polvo dentro de lo que es el tablero. Aquí vamos a ir con el armado, vamos a ir poniendo y presentando cada uno de los componentes. Como les dije en este video, yo quiero que lo vean y quede un poco largo, pero para quien lo quiera armar, que lo vaya siguiendo a este tutorial y le va a quedar un tablero muy profesional, un tablero que, si le agregan el indicador que yo les agregué de voltaje y amperes, también nos va a servir como herramienta, ya que nos va a permitir conocer en todo momento cuál es el voltaje a donde conectemos este pequeño tablero. ¿Para qué nos puede servir que tenga estos indicadores? Por el motivo que yo lo agregué, es porque a veces, por ejemplo, los generadores se desfasan y terminan tirando un voltaje inadecuado y puede dañar, en el caso, cualquier cosa que conectemos en el otro extremo, que pueden ser televisores o pueden ser maquinarias, y lo podemos dañar. Entonces, con este tablerito, además de tener todas las protecciones, nos va a permitir también proteger lo que estamos conectando en el caso que haya algún inconveniente. Si el generador empieza a tirar un voltaje inadecuado, que sea de más o de menos, lo vamos a poder ver rápidamente. Después, obviamente, vamos a usar una herramienta mucho mejor para poder testear, pero vamos a poder saber si hay algún inconveniente antes de conectar algo al generador. Por ejemplo, en este caso, si se cae el voltaje, o si el voltaje es demasiado alto, antes que conectemos y se nos queme el equipo, lo vamos a poder ver. También el amperaje, yo en este caso le dije que me marque qué amperaje se está consumiendo, pero eso es ya para proteger al generador, para ver que no se sobrepase la capacidad del generador y no terminemos justamente rompiendo el generador, ya que es una herramienta muy útil y sería una pena que lo dañemos por exceder la capacidad del mismo. Así que justamente, este tablerito lo quise traer para que sea una herramienta bastante útil con este indicador. Estos indicadores, lo destaco porque me pareció bastante interesante, vienen de distintas formas, lo pueden conseguir y que sean redondos, cuadrados y son muy fáciles de colocar. Directamente tienen tan solo dos conexiones, fase neutro, que lo tenemos que conectar, y tienen un sensor que lo conectamos a lo que es la entrada de corriente. Es muy importante que lo conectemos a la entrada por el siguiente motivo, para que nos indique directamente cuál es la corriente de entrada y no la corriente de salida, porque la corriente de salida nos indicaría tan solo cuando conectamos algo y se cortaría en el caso que salten las térmicas, por ejemplo, o en el caso que apaguemos el disyuntor que está arriba o la térmica, se apagaría la luz del sensor. Así que es más conveniente conectarlo en la entrada. También algo importante del cable de entrada, que yo usé un cable tipo taller, y quiero aclarar que también es de 2,5 milímetros, y es muy importante que no se olviden de conectar la tierra, que la vamos a ir conectando un poco más adelante. Como les dije, el cable también intenta usar un cable bastante bueno en lo que es el cable de extensión, y también para lo que es a la entrada del gabinete, usen las fichas que van para evitar el roce de ese cable en lo que es el movimiento con el tablero. Aquí quiero que lo vean un poco cómo va quedando la conexión, así también se pueden guiar. En este caso pueden pausar el video y, si lo quieren armar, ir siguiendo más o menos cómo queda conectado. Ahí ya tendremos conectado todos los que son las protecciones. Vamos a ir directamente a conectar los dos tomacorrientes. Y aquí lo vamos a ir conectando paso a paso. Y aquí, en este punto, vamos a agregar lo que es tierra. Que es importante que lo tenga al cable de tierra y que lo conectemos también en toda la línea del circuito. Incluso a este tablero se le puede agregar una salida de tierra que la podamos hacer independiente. Pero, como les dije, ahora la vamos a agregar, así queda también puesta. Yo a este tablero más adelante también le voy a agregar algunas cosas que me parece que van a ser útiles, que es una manija de transporte. Y le vamos a agregar unas patas para que no sufra daños a la hora de que lo tengamos que dejar parado o lo tengamos que tener en forma sobre el piso y que tampoco, si hay humedad en el piso, tampoco se transfiera a lo que es el tablero. También muy importante es respetar lo que es neutro y fase en lo que es la conexión del toma. Todos estos tomas nos indican perfectamente, como vimos recién, cuál es neutro y cuál es fase. Aquí ya agregamos lo que son el cable a tierra, que le dije que es muy importante que esté, porque también algunos generadores también tienen la posibilidad de conectarle un cable a tierra y tienen una barnera específica para eso. Aquí ya tenemos conectados los tomas, se los acerco un poco para que vean más o menos cómo queda conectado y para que vean más o menos cómo queda mucho más prolijo y nos queda bastante protegido. Aquí ya está abierto. También podemos usar estos precintos para que nos quede aún más prolijo y para que vean que también con las terminales que habíamos puesto, evitamos cualquier tipo de contacto, ya sea con el tablero o si ingresa algo o si lo tenemos que desarmar, evitar un contacto accidental. Así nos va a quedar más o menos el tablero. Ahora vamos a salir con las últimas partes del armado, pero por lo que ven es bastante fácil de armar y nos puede quedar un tablero súper profesional que si lo vamos a comprar nos va a salir extremadamente caro justamente porque son tableros un poco más profesionales y son costosos. Pero si lo armamos nosotros nos podemos agarrar un buen dinero. Aquí básicamente ya una vista general. Aquí ya está agregado el indicador. Ya aquí está funcionando. Nos indica justamente el voltaje y el amperaje. Y ahí ya está con sus respectivos terminales ya puestos. Así quedaría básicamente, por lo que verán, queda muy estético, queda muy profesional y lo podemos armar fácilmente en casa y sin acudir a una casa especializada que como les dije nos va a cobrar bastante por armar este tipo de tableros profesionales. Aquí les voy a mostrar más o menos cómo funciona para que vean que el indicador de amperaje también funciona y nos indica básicamente cuánto es el consumo. En este caso nos indica que hay 1.4 amperes de consumo. Quiere decir que está bastante bien y como les dije vamos a poder ver muy bien este indicador. Así que le quería traer este vídeo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gusta este tipo de contenido recuerden activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal. Chau chau.